¿Qué es la prensa de la escuela? Cuando ustedes nos mostraron el libro de la profe de preescolar y que tiene infinidades de cosas para trabajar con los niños de preescolar, entonces me gustó y dije, ya no, qué rico, y ya pues me interesé como mucho más y llevo el libro, no lo he ojeado siquiera, pero lo voy a mirar y estoy con muchas expectativas para entrar a la página y mirar qué puedo hacer desde ahí, porque me encanta, me encantan esas experiencias nuevas y llenarme de herramientas para trabajar con los niños. Muy enriquecedora la charla, me queda un aprendizaje de lo que es exactamente lo que pretende prensa, escuelas de secciones educativas, es cambiar un poquitico esa metodología de conocer más sobre lo que es la comunicación, la información, vengase de radio, televisión, prensa, internet y tratar de que los estudiantes analicen, hagan un análisis crítico, constructivo sobre la información que tienen de diferentes redes de la comunicación. Lo que más me gusta es que a partir de nosotros conocer nuestra realidad, expresarnos sobre ellas, contar las historias que están presentes en esas realidades, podemos sensibilizarnos de esas cosas que nos pasan y poder generar de cierto modo ciertos cambios. No vamos a decir que vamos a generar pues el click que permita ya tener una sociedad diferente, pero si podemos aportar a contar ciertas historias que nos permiten sensibilizarnos No creí que hubiese pasado tanto tiempo, pero hace aproximadamente unos 12 o 13 años tuve la posibilidad de ser reportera de prensa escuela en la institución educativa normal superior de Río Negro. Fue una experiencia para mí maravillosa, ya que tuve la posibilidad de visitar el colombiano, de conocer otros estudiantes que estaban con las mismas inquietudes acerca de la posibilidad de expresar sentimientos, pensamientos, experiencias a partir del medio impreso Y sobre todo porque brindas la posibilidad de darle una significación al lenguaje, no solamente saber que estudiamos o escribimos o aprendemos como escribir para una tarea. Sí, 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 porque es que de alguna manera, qué pesar, pero yo reconozco que no le dedico tanto tiempo a leer periódicos, ni siquiera a ver noticias. Entonces, muy rico porque ya hoy miré, escogí la dinámica que nos hicieron de escoger la noticia, la escogí, la leí, la comenté y te digo, hacía mucho tiempo no veía el colombiano así físico. Claro, porque había unos particulares de los títulos, si era social, si de pronto se hablaba de discusión, si hablaba de temas en particular. Entonces, de pronto uno cuando leía el periódico, en el caso particular mío yo lo dejé leer hace por ahí dos, tres años. Y el periódico se miraba como más del punto de vista de los clasificados, se miraba la parte nomás de los titulares. Entonces profundizó un poquitico más sobre qué es el contenido en sí y hacer un análisis crítico. Creo que lo va a trabajar más que todo desde la parte de la innovación, el emprendimiento como innovación. Cambiando esa metodología de pronto de clase, que los muchachos simplemente sea escribir cuaderno y lapicero y quizás no más de lectura, de interpretación, de cómo analizan una noticia, cómo analizan un producto innovador, un servicio innovador y mirarlo desde la parte del emprendimiento.